... ...de Panamá. Juan Carlos Guasmosi de la República del Paraguay. Alberto Fujimori de la República del Perú. Del presidente Jorge Fernando Branco de Sampayo y del primer ministro Antonio Guterres. Juan Carlos Guasmosi de la República del Perú. Pero de ahí hay un pobre que quiera comer frijoles no se lo puede comer porque dicen que está carísimo. Por el momento nosotros estamos pasando una situación bien crítica debido a los problemas que se nos presentan sobre la... sobre el costo de la vida. Los precios están altos, la adquisición económica es nula. Hay casas en que los matrimonios ninguno de los dos está trabajando. La persona que logra medio trabajar no le alcanza, no le ajusta para sus necesidades básicas. No hay trabajo ahorita, no hay trabajo ahorita, no hay trabajo ahorita. Porque se da la misma situación que está esta cuestión. Estamos hablando de niveles de pobreza donde ya lo particular es encontrar gente no pobre. Es decir, la pobreza está diseminada y dispersa a lo largo y ancho de todo el país. Es decir, estos son niveles realmente preocupantes porque en condiciones de extrema pobreza muy difícilmente la gente pueda por sí sola salir de ese estado de postraciones. Ahorita por el momento está dura, pero la esperanza que tenemos el pueblo es que entre inversión extranjera, capital extranjero, porque aquí estamos el 60% sin trabajo.